hola qué tal qué tal mi linda gente y bella cómo están los pasos a saludar a todos por igual el día de hoy quería mostrarles el trabajo que que viene a realizar un domingo que no sé si ustedes vieron subir unos vídeos aquí estamos nuevamente lo ven este es el trabajo realizado ya así quedó miren todo esto esto que ven ahí también bien parte de ya todo esto esto lo pavimenté esto lo están viendo ahí así quedó por cuando llueve cuando llueve esto se ha emposado se llenaba de agua entonces si ustedes ya pueden que pueden tener más o cualquiera otra persona que venga a visitar aquí al varón ya puede tener y así quería el dueño y así es como se le quedó en esta casita y yo ponga bien así y fíjense que algo que yo les quería decir es que el cemento depende de cuando el que trabaja el cemento pues él sabe de que el cemento de este cemento que yo puse este cemento ya viene con la grava ya viene preparado listo pues ustedes sólo lo tiran y el cemento pues aquí lo único que no puede ser pues usted sabe que tiene hay que sacar medidas a veces y sacar medidas pero pero aún así se quedó bien porque la casa y la casita fue ubicado en el plan que está la casa no está en plano no se aplano antes de hacer esta casita aquí entonces por eso es que se ve así porque si estuviera en un plan el mercado más recto pues más a nivel pero así es el trabajo de la construcción y así se ve diferente entonces bueno el dueño ya quedaba satisfecho por el trabajo dicen que le gusta más adelante pues va a hacer otro trabajito de estirar el cemento pueden ser otras entradas pero no pueden ver amarra bastante esto porque ha quedado bien firme pero sí así quedó así quedó el trabajo gracias al señor entonces cuando uno tiene tiempo pues uno puede pues hacer sus trabajitos eso es lo que lo que se hace vamos a traverse en este servicio un poquito vamos a traverse así vamos a traverse y entonces usted